¡Suscríbete al canal! La noche que te quiero Que me paso mal Y me voy esperando tenerte conmigo ¿Qué va? ¿Qué corazoncito es mío, mío? Mío, mío, mío ¿Qué corazoncito es mío, mío? No me gusta nadie Mío, mío, mío Mío, mío Mío, mío Mío, mío Es el chico de las policías De aventura Mío Qué corazoncito es mío ¿Qué corazoncito es mío, mío? Y así es, así soy yo. Y así es, así soy yo. Y así es, así es, así soy yo. Ya soy el puerto de penas, y tú eres mi contenta Ya no me enamoré, ya no me enamoré, ya no me enamoré No me diga a esa nadie